Tenemos infiltrados, tenemos infiltrados Dios mío Bueno, tenemos consigna del día de hoy que son preguntas existenciales Ay, me encantó la consigna de hoy Dudas existenciales o preguntas existenciales Dudas, preguntas, así pensamientos Cuestiones Hay gente que es muy profunda Nosotros lo tomamos más para la chacota, ¿no? Como todo Porque las que tiramos nosotros son bastante boludas O sea Siempre lo tomamos todo para la chacota Nada del pavo, como continuando Continuando la temática Nosotros, yo también pensé muchas boludas Y los oyentes Y las oyentes respondieron Cosas profundas, como filosóficas Es decir que nuestros oyentes tienen Un gran bagaje Están en un grado superior Que nosotros, está claro Nos han superado, así que tenemos que estar a la altura Imaginate que mencionamos a Moreno Y a Dolina, acá, cinco veces Mínimo en un programa y ahí algo Hay un límite de nuestra mentalidad Hay algo elevado acá No, no, un límite no Ah, digo, porque siempre nombramos lo mismo Claro, chicos Es un límite ¿Viste cuando hablábamos del Progress Plain y demás? Sí También pasa que hay gente Que para sentirse intelectual Siempre nombra los mismos autores Y voy a decir Bueno, amigo Llega el momento de que tenés que leerte otro librito También, ¿viste? O sea, que nos estás diciendo Que vendemos humo No, que llega un momento Que deberíamos hablar de algún otro Sí Bueno, citemos a Alfonsín Dios mío Muy divertido Se termina el programa en diez minutos Sí Sí, pues, claro Se cortaba antes Se cortaba antes Cuac Cuac Bueno, tenemos Gente que ha respondido a nuestra consigna Ah, vamos con la consigna ya Sí Pensé que íbamos con Bueno, hoy estoy haciendo vivos de rodar Así que ahí estamos Vamos a saludar Hola a todos Ojo con lo que dicen en el corte Que después sale todo en vivo La gente nos escucha Hay que saludar porque hay mucha gente acá que nos ve Así que Está bueno Ahí está ¿Querés mate, Martincito? Te lo permite Hay mucha gente que nos escucha por Radio Caput Mirá así es Por YouTube Pero también Mika Está en Rodar Literatura En su vivo Digamos en En su Instagram Que está haciendo un vivo Eso quise decir Costó, costó Vamos como Sí, deberíamos cobrarle me parece Sí, es como una vía paralela ahí de Claro De difusión Así que bueno En el corte Mientras ustedes escuchan música de Radio Caput Acá nosotros seguimos paviando y hablando Y todo sale por el vivo de Rodar Literatura Así que un poco se meten en nuestra intimidad en el corte Una gran página Con un gran contenido Ay, gracias Rodar Literatura Uso y recomiendo Gracias Bien ¿Vamos a leer algunas? Sí, ahí pasé la Ahí pasé la La pelota ¿Te desligaste la...? Me desligué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy me tiré chanta, chicos Estoy pasando por muchas cosas ¿Qué? ¿Hay algo que es? No, no, no No, no Pero puedo empezar ¿Me estás pasando la pelota por algo? Estoy desconfiando Estoy democratizando el saber Estoy desconfiando Empieza, Martín Bueno, la tomo yo entonces a la pelota Ya que nadie la quiere Dale Sub 30 Sí, sub 30 ¿Qué nos mandaron? Barbie dice ¿Hay música después de la muerte? Me encantó esa Increíble Yendo Hay música después de la muerte Yendo a chequearlo, eh Te digo Che, acá están mandando saludos desde el café, Mica Porque Gustavo trabaja en un café Además de ser profe, trabaja en un café Y bueno, nos estaba viendo desde ahí Podemos hacer un canje que nos manda a un cafecito Miren qué fiel que es que nos mira desde el café Increíble Qué bueno hacer ¿Nos podrán ver después de la muerte? Ay, sub 30 ¿Habrá sub 30 después de la muerte? Imaginá, te morí, querés descansar Y siguen estos gantos ahí tirando Este es el círculo del infierno de Dante Claro Bienvenido Qué bueno ser docente y trabajar en una cafetería Porque te da una gana de tomar café Viste, que tienes que corregir todo Y el café es tu mejor amigo ¿Sabes lo que hace él? Porque él es ilustrador Y además hace dibujos en el café ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre Artelate Artelate Ah, nada que ver ¿Es eso? No, porque tiene otro nombre Bueno, capaz en el mundo barista ¿Los hace él al dibujo? ¿Es la máquina que imprime una imagen? ¿Llamas Artelate? No, no, no Ah, es con la cremita y todo eso Se llama Artelate Chino quiere decir algo Pero le da vergüenzita ¿Barista? Barista es el trabajo Y lo que hacen en el café es Artelate ¿Por qué? Son tan patriarcas de Artelate Yo lo he hecho y me tiene razón cuando yo lo dije Porque es el Power Ranger verde Es Artelate Cerramos el Artelate Chicos, vamos a googlear lo de los Power Rangers y lo del Artelate Porque yo no pierdo hoy, eh ¿Late qué? ¿Lete en italiano? ¿Puede ser? ¿Late no? ¿No? ¿Late en hola? Es como le dicen a la lágrima a los yanquis Posta ¿Qué pasa todo? Yo me pido un late Porque no puedo tomar tanto café por la acidez Vos me entendés de esto Y pido un late ¿Late es más leche que café? Mirá, yo no puedo pedir eso Yo en realidad pido con leche de almendras Pero bueno Que deje de hablar este troll Acá está mi padre Una leche de hombre no había El hippie es Che, acá aparece mi padre también Saludos a todo el equipo Son unos genios Bueno, saludos al padre Suspensión Río Avia Muy bien Saludos Genial Seguimos con otra Seguimos con otra Bernie El Bernie El fiel Bernie Claro ¿Es toda una simulación? Ahí me acordé de Truman Show Cuando dijo eso Bernie Se me vino a la mente A ustedes no sé si les pasó Yo la vi de más chica la película Y flasheé Por unas semanas Flasheé que estaba en Truman Show No sé si les pasó No, pues la vi de grande Ok Pero me pasó que digo ¿Qué onda? ¿Era toda una simulación? Es una gran pregunta, ¿no? Cuando nos encontramos Este momento, por ejemplo ¿Vos sos de verdad? Estamos No, 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 no Yo La pregunta la interpreté Por si estamos actuando ¿Somos lo que somos? ¿Lo que mostramos ser? Epa Qué profundo Ah, ahí tenés una pregunta ¿Somos los mismos en soledad? Eh, sí Pero no hablo sola, por suerte Yo sí hablo sola Yo también A veces digo Voy a hacer esto Voy a agarrar esto Recomendado Sí ¿Hablar solo? Sí, sí, sí Miedo Bueno, leo acá ¿Qué más? Sí, dale Mándale ¿Somos realmente libres O simplemente estamos cumpliendo el destino? Esta es la gente profunda Que sigue a Mika Esta es mi gente Esta es mi gente Ahí está igual Yo pude notar Que es gente Con una profundidad literaria Por la forma en la que está redactada Digo, es gente Claro Que sabe escribir Claro, porque Que sabe escribir Terminó el primario Claro, al menos tiene eso adentro Aprobó séptimo Me hizo Me hizo Así como guau Me hizo pie Las frases poéticas incluso Esa me gustó, eh Es una pregunta como para un sociólogo, ¿no? Voto Claro Porque uno se levanta todos los días En realidad y cumple mandatos Claro Por lo general El único momento en el que uno es libre Se dice Dicen los artistas Es cuando uno hace arte Y el que no hace arte, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Rompe los huevos Es fuesiva La lógica Yo no te hago ni un arte late Sigue cumpliendo mandatos Sigue Bueno Vamos con otra ¿Será que soy una reencarnación O el primer eslabón de algo? ¡Fuá! ¿La gente realmente tiene tiempo Para hacerte esas preguntas? Pienso yo Mi pregunta es ¿Qué voy a cocinar hoy en la noche? La puta madre Esas son mis dudas existenciales ¿Habrá comida en la madera? Claro ¿Se habrá podrido el churrasco de paleta? De paleta ¿Qué estará haciendo el colo? Lo de la encarnación igual es todo un tema ya más de creencia, ¿no? ¿Ustedes qué piensan que han sido en otro momento de su vida si existe la reencarnación? Un saltamontes ¿Un saltamontes? Un pequeño saltamontes ¿De dónde? No, no lo recuerdo Si lo recordarás Te lo confirmarías Ok ¿Te pisaron? ¡Ay! ¡Qué bajo! Yo no sé qué hubiese sido ¿Qué siento que fui? Para mí fui un perrito yo en otra vida ¿Ah, sí? ¿Tú es el animal? ¿Por qué? No sé Porque yo lo veo a mi perra y la envidio mucho Digo, me encantaría su vida Y para mí en otro momento fui perro Mirá Ah, está buena esa explicación Yo siento que fui un gatito Sí, la miro y digo quiero ser ella Claro, claro A la mañana más que nada Está buena la explicación porque uno de los que desea Che, yo quiero esta vida Capaz que en algún momento la fui, ¿no? Está añorando a lo mejor Capaz inconscientemente no lo sabemos No lo suena Nuestro espíritu lo recuerda Claro Dice, che, añoro aquellos tiempos en los que fui Ah Llevo un saltamontes y me pasa algo parecido Che, qué tranquilos que son Mirá qué nobles Claro, empatizaste Y hay algo que te... Mirá vos Bien, esta me volvió la cabeza No sé bien a qué se refiere ¿Por qué decimos hacer la comida Si la comida aún no fue comida cuando la comemos? Para mí eso ya es una adivinanza ¿Vieron ese meme que está como tipo con las ecuaciones? Es un trabalenguas Vos decís vamos a hacer la comida Y el término comida O sea, recién es comida cuando la comés Bueno, pero acá dice Si la comida aún no fue comida cuando la comemos Claro, porque haces comida cuando la comés Antes son materias primas, alimentos En construcción Ya entendí Muy buena La comida se transforma cuando vos Hacés esto Ahí está, ahí está Pero bueno Es verdad, es verdad Pero hacemos comida tiene sentido en realidad Porque estás haciendo el alimento Que va a terminar siendo comida O sea, no está tan mal Hay una... Se puede responder Si no va a dar un ratito Si ordenamos los pensamientos Si terminás el primario Si ordenamos los pensamientos Si me lo dejás elaborar Te lo respondo en un rato Claro, imagínate que así Bueno La recibí Está escrito el destino ¿A dónde se va después de la muerte? ¿Será mejor? Y nadie vuelve Así que yo creo que debe ser mejor Salvo Víctor Sueño Nadie volvió para contarnos Claro, nadie quiere volver después de la muerte No, capaz es una toma de rehén Nadie sabe No sé si quiero chequearlo Dios nos tiene ahí de rehénes ¿Viste? No voy a tragar el caramelo, basta Nos tiene esclavos, Dios Muerte en vivo Bueno No nos sigan más No van a cancelar Vamos con otra Canceladísimos Vamos con otra Me encantó esta A mí me gustaron más las pavotas A ver Pavotas siempre ¿La fruta naranja se llama naranja por el color? ¿O el color se llama naranja por la fruta? Es como el huevo y la gallina ¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué salió primero? ¿Qué piensan? Muy buena pregunta Habría que ir a la etimología de la palabra naranja Claro, exactamente Para mí viene por la fruta Porque la fruta está desde que Sale el árbol Claro, la naturaleza primero ¿No? No sé, no voy a reír respuesta Sí, sí Te lo investigo para la próxima clase Igual a mí Me pasaba de chica que pensaba mucho, por ejemplo ¿Por qué se llama silla la silla? ¿Por qué esa definición le llegó a ese objeto? ¿Por eso estudiaste lengua y literatura? No sé Pero Igual no estudian tanto Me pasaba esto de Sí, sí Por suerte Pero la naranja, por ejemplo Si es naranja por la fruta o qué Siempre me interesó eso Creo que era mi pregunta No, no tiene que ver con la historia en realidad de las cosas Sí A mí me ha pasado ponerle Buscar la historia de los cubiertos incluso Uy ¿De verdad? Sí, sí De verdad ¿Qué tiempo libre que hay en este grupo? Nadie está preocupado por el churrasco Y bueno Por eso Hay que enviarlos Exactamente Tengo tiempo para... Mira la carita Vamos con otra Esta la tiré yo A ver En la planeda Tipo 12 pares de medias es un montón Y literalmente me duran O sea, son como algo descartable No entiendo por qué pasa ahí Le pasa a todo el mundo Bueno Y yo puse Acá me dijeron otra ¿Por qué siempre ponemos el USB del lado incorrecto? Luego lo giramos también Está incorrecto Y cuando hacemos el tercer giro Ahí recién está bien Es verdad ¿Sabes qué me hizo acordar esto de lo de las medias? Y el USB A cuando le decimos a nuestras viejas Che, no están las medias ¿Cómo que no? ¿Están ahí? Digo, no Y viene claro Igual eso pasa Y pasaba eso Esta cicatriz que tengo Ah Fue porque no encontré mis medias No, igual es algo del género masculino No me quiero poner en terminación Arrancó Acá estoy un poco en desventaja La audiencia No puedo defenderme mucho Sí, defendete Ah, quieres sangre Vos querés sangre Ese es el tema No, realmente es algo del género masculino Porque lo viví en mi casa Dos hermanos varones Dos hermanas mujeres Los varones no encuentran las cosas Y las mujeres sí No es algo de madre Ponerle que sé dónde están las cosas Es empírico Con parejas Yo creo que nos enseñan Nos enseñan por ser mujeres A encontrar las cosas Y resolver las cosas Sí puede tener una connotación social Ese argumento Ese argumento estadístico Que tiraste a partir de tu familia Me suena como a las evaluaciones O los estudios de universidades Como de Massachusetts Que te dicen Está comprobado Justo vamos a traer una Ah, mirá Uy El nivel de intelectualidad Que manejamos Te juro Te juro que no es solo de mi familia Sino que es algo en general Chino, vos qué pensás En relacionar esto De los elementos Somos más tontos, Chino No sé si son más tontos Pero les cuesta más encontrar las cosas A los varones A mí me pasó que como tengo cinco perros La otra vez Dije No, voy a invertir en algo bueno Me voy a comprar medias Me fui a once Me compré unas medias hermosas Y cometí el error De dejarlas por ahí Y cuando volví a la noche a mi casa A todas las medias Le faltaban las puntas No Ay no Qué bajó Las medias Así que tuve que tirar Eran los chiches Ellos dijeron Nos trajo chiches Los perros dijeron Nos trajeron chiches Me parece que es porque están sueltas Porque cuando Si me pongo una media Claro Si no encuentro el otro par Claro, no me sirve No me sirve Y van quedando Creo que tenemos que Empezar a ponernos Un Juan y un Pedro Claro Exactamente Es muy buena Porque si tenés un accidente Cuando vas al hospital Viste que lo más dicen Tenés que tener ropa interior Y medias limpias Por si tenés un accidente Nunca se lo dijeron Sí, obvio Es como algo de madre Ah, mirá Qué loco Que tenés que tener ropa interior Sana, ponele Sana Sí Yo tengo una ¿Por qué hay psicólogos tristes? Epa Y por eso no más Opa Y claro Al humano es tristeza también ¿Por qué? ¿Por qué tiene problemas? ¿Por qué? No entendí esa parte No, no O será que solamente Los psicólogos de Micaela No, no No será que Micaela Lleva algo a esos psicólogos Los traumas No Mi psicóloga no está triste ¿Cómo sabe que no? No está triste ¿Alguna vez le preguntaste? ¿La idealizaba? No, la conozco buena Hace muy poco Es muy buena Y no se pone triste nunca ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Cuál es tu postura al respecto? No, pero para mí No está triste Mi psicóloga Bueno, pero en un momento Va a estar triste Pero igual Es parte de la persona Cuando uno es docente ¿Los psicólogos son humanos? Claro Cuando uno es docente Vos no entras al curso Y decís Hoy estoy mal Hoy estoy triste Claro Te ponés Te ponés medio como Un tuporaz Y como que siempre te ven igual Más o menos igual No siempre vas a estar en una En un estatus piola Pero casi siempre estás en la misma Me remite a la pregunta existencial Antes ¿Será que fingí? ¿Que actuamos todo el tiempo? Y ahí sí uno finge un poco Digo, porque es como Siento yo No sé si es así Como un personaje que tenemos De decir Bueno, soy docente No puedo estar Llorando Adelante de los pibos Y decir Ay no Ayer me peleé con mi vieja el domingo Porque no sé qué cosa Entendés Como que no Claro En ese lugar Y el psicólogo o psicóloga Yo supongo que debe Ir por ahí No, pero lo que voy Me parece que la pregunta va Que si ellos se dedican Entre comillas A intentar resolver Los problemas de su paciente Bueno, igual todos Tienen su psicólogo también ¿No? Pero digo Esas herramientas ¿No las aplican a ellos? Y por eso Bueno, Cavani dice Porque se ocupan De resolver la vida De los otros Es más fácil Claro Yo entiendo que los psicólogos Tienen también Su propio psicólogo Claro Sí, sí, obvio Es como casi regla Te digo Bueno, si no Es re zarpado Tenés Un montón de gente Que te cuenta sus cosas Y vos dónde Un montón Acá Ignacio Retomó lo que habíamos hablado Antes de esto De tenemos que estar Con las medias bien Por si nos pasa algo Y dice En realidad es ¿Qué van a pensar de mí Como madre Si te ven con las medias rotas? Ese es como el pensamiento Claro Por eso Ah, también Mi mamá Me cagaba Me dejó Mi mamá Me dejó Me hacía lavarme los dientes Antes de ir al dentista Todo Por cómo iban a pensar de ella Claro Dejame vivir en palo Claro Dejame ser mamá Dejame ir con los dientes así No era Claro No era por vos No era por el chico Claro No, los dientes sanos no No me vas a quedar mal Con la dentista Bueno Pasamos a otro tema O al mismo O al mismo O seguimos con el mismo tema Pregunta existencial Pasamos al otro tema O seguimos con el mismo Solo que cambia la cara Claro Bien Hablando de esto De las preguntas existenciales Yo les anticipé a los chicos Que iba a traer este libro Que se llama Hueco Es de Lucrecia Rossi Que justamente retoma Las preguntas existenciales Y las representa en estas ilustraciones Ella es arquitecta e ilustradora Y bueno Hizo este fanzine Que solamente tiene ilustraciones Solo tiene ilustraciones Y bueno Hay como un juego con este hueco Lo que se dice es que Bueno Ella refleja un poco El sentimiento de alguien Que se enfrenta Hacia una pregunta existencial Y está bueno Porque no hay una única lectura En este libro Porque digamos Que el lector pasa a ser Un sujeto activo Que es el que Digamos Analiza Esta obra Y le pone como Su propia apreciación Su propio análisis Así que me pareció Re interesante Para traerlo Y Martín también Se trajo algo Me encantó Chicos Ustedes se dan cuenta Que los muñecos De sus libros Son alargados Y son como Ay Martín Están conectados ¿No se dan cuenta? Sí A mí me gusta Y todos trajeron algo Como cuando estás en jardín Y llevas tu peluche Claro Para compartir Para compartir Con los amiguitos Es verdad Tenés razón Y también trajimos caramelitos ¿Por qué lo hacía de neutro? Hemos traído Unos dulces Hablean así los chicos Hablean así los alumnos Cuando había mucho Dora la exploradora Los chicos terminaban hablando así Hablean así Vamos a la piscina Exacto ¿Qué te pasa pendejo? Habla bien No, yo traje un librito Que es muy lindo Se llama El pato La muerte y el tulipán De Wolf Elbruch Y es Uno diría como infantil De alguna manera Porque Es la historia Tiene dibujitos Simplemente por eso ¿No? Sí Pero son un poco más Pero es mucho más profundo Porque ya de entrada De entrada del título Te lo dice El pato La muerte Y el tulipán Que vaya a saber uno Que es lo que Que rol va a representar El tulipán acá Es la muerte Que se Tiene una relación amistosa Con un pato El pato le pregunta ¿Por qué está acá? Y por las dudas Le dice la muerte Entonces va transcurriendo La historia Se divierten La pasan bien Hasta que llega Lo obvio Lo inevitable La muerte Exacto El pato no se despierta La muerte quiere jugar El pato no se despierta Y dice Bueno Es la vida Es la vida No se hace cargo La muerte Entonces Y lo mató No Es Determina O sea Lo que quiero decir Es que plantea algo Creo yo De alguna manera Simple Muy lindo Sencillo Y tierno Como para que lo vean Los chicos Como Se murió el patito Amigo de la muerte Y es la vida Claro Con lo complejo Que es hablar de la muerte Ya seas adulto Ya sean chicos Miren las imágenes Que lindas Igual también Digo Está buenísimo Hablar de los dibujos Y pensar que puede ser infantil Porque también Digo Hay algo de nuestra mirada Que quizás vemos un libro Encima Este debe ser infantil Por dibujitos Pero tiene un re tema Pero no por ser infantil Digamos Pierde valor No Claro No podemos acceder nosotros O no tiene un mensaje profundo Claro Está tratando una temática Totalmente De la vida Pensaron que Martín Se lo compró para él O sea Claro Ahí tienen Está buenísimo O sea Me paré Esto fue De la feria del libro Me paré Lo vi Lo leí Se me cayó Un lagrimón Me lo tengo que llevar Me lo tengo que llevar Pensá esto Un chico Se le acaba de morir el perrito Por ejemplo Ve este libro Y es la vida Claro Profundo Sí Les acabo de salvar Martín Las papas Para cuando tenga Para cuando se muere el pichicho Para cuando se muere el pichicho Chicos Claro Anoten Tomen nota Cuando se muere el pescadillo O antes de que suceda Claro Lo preparás con este libro Están preparados Y cuando se muere el perro Va a decir Se murió el perro Es la vida Es la vida Creamos robots Insensibles No nos vamos a hacer cargo Acá en Sub30 Y Martín Que trajo este libro Sí Su hijo Hija Hije Familiar pequeño Le muestran este libro Y después dice Mi perro está jugando con la muerte Bueno Claro Se convierten en niños Claro Si el pibe empieza a imaginar cosas Bueno Lo dejamos igual Lo dejamos que imaginen Terapia Claro Ahí no nos vamos a hacer cargo Está Javier Corcuera No sé si quiere saludarlos No Dice que no Es tan profundo Claro Que no se ha podido preparar todavía Le mandamos un saludo igual Que está aquí del otro lado Le mandamos un saludo a Martín 2 Que está enfermo Que no lo saludamos Lo reemplazamos fácilmente Y no lo saludamos Te queremos Martín Que te mejores Martín No te pongas más colorado Por favor Además Y ahora capaz la fiebre Lo hace en colores ¿Te imaginas? Viene colorado Te imaginas Con picas Es vivo de repente de nuevo Que se mejore Que tenemos noche peronista Por favor Así que Hacer reposo querido Que hay que perrear Por favor Es importante No la salud Perrear Por favor Por favor Muy bueno La verdad que está bueno Me gustaron mucho Los libros que trajeron Este está bueno porque Lo vamos a estar sorteando Arra ¡Mío! Te apuesto los libros Les apuesto los dos Este también lo traje De la Feria de Libros Se los acaba ¿Viste? ¿Pueden creer que era El último que había? O sea fue como que Justo lo vi Él me vio Y fue como Sí Chicos Para poder darlo En el taller Y bueno Gustó mucho La verdad Es muy lindo Lucrecia la verdad Una genia total La vi por Instagram Me parece Sus dibujitos ¿Ah sí? Porque me suena La estética Me suena bastante Esa estética Muy linda Muy minimalista Claro Sí, sí Me gusta ese tipo de dibujos Es medio la onda de ahora ¿No? Como lo minimalista Cuanto menos más Y que vos un poco seas el que Y le das un poco Porque Igual le dice un montón Son dibujos minimalistas Que dicen un montón Igual Pero le Completa el Uno construye la fantasía Digamos Claro Le haces el marco ¿Será que Es una característica De nuestra generación? Bueno Pensá en los videitos cortos También Claro Cuanto menos más Bien simple Bien chiquito Y en el diseño gráfico También Viro para ese lado Lo que garpa ahora En el diseño Es todo minimalista Bueno Los tatuajes también Se están haciendo muy minimalistas Líneas finas Es verdad Líneas finas No me gusta vivir en esta época Sí, sí, sí Es todo muy confuso Todo muy subjetivo Las rosas ¿Cómo hace las rosas la gente? Tipo Es una línea Que sigue un camino Parece como que nunca levanta Digamos La máquina Se hace un trazo Finito Es verdad Hemos mirado al minimalismo total Bueno, no sé No sé si es bueno o malo Pero pará Las obras de arte Desde antes ¿No estaban abiertas a eso? A la libre interpretación De quien lo mirara Sí, pero estaban Tenían una historia Tenían una historia Por lo general Y había más contenido quizás ¿Vos decís? Capaz también Te encerraba más A un tipo de interpretación No sé Sí, de que estaban Que tenían muchas más cosas Sin ninguna duda Pero Sí, más elementos Más detalles Dicen que tenían Sí, más detalles Más elementos Depende de qué corriente también Sí, obvio También existía una corriente Minimalista Pero No, qué corriente sea La del arte Claro No ¿Cómo volamos? Increíble Qué programa Ayer estamos Dijeron corrientes de arte Y dije No, puedo creer ¿Qué es esta cultura? Por favor ¿Cuánto? ¿Cuánta cultura? ¿Cuánta cultura? ¿Cuánta cultura? ¿Podemos irnos a un corte? ¿Es momento? ¿Es momento? Sí, podemos irnos con la canción Tenemos la canción Bueno, es una canción Del plan de la mariposa Que el sábado Los estuve viendo En el Luna Park Tremendo Tremendo Les recomiendo Que escuchen esa banda Y fui con mi hermano Y este tema Bueno, es para los hermanos Para la familia Vi, te estuve chusmeando Las historias Que yo dije Ese es Tito Porque es igual a vos Sí, sí Somos muy parecidos Es un comentario de señora Yo miré la foto Y dije Es igual Es igual Tu hermano Es igual La misma cara Exactamente Qué buena voz de vieja Somos muy parecidos Y bueno, nada Es una banda que nos conecta mucho Así que Le dedico este tema para él Vamos